En el nombre de Jesús y por intercesión de María Santísima, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Novo Milenio, el informativo de María Visión. Hoy es jueves 29 de noviembre del año 2012, hoy es jueves de entrevista. Tengo muchísimo gusto, es un honor para nosotros tener en Novo Milenio al Padre Vittorio Moreto. El Padre Moreto nació en 1942, en septiembre de 1942, y fue ordenado sacerdote, misionero comboniano en 1967. Él ha residido bastante tiempo en Monterrey, ahora está en Zaguayo y es un autor muy prolífico. Hoy viene a presentar un libro que toca un tema que levanta ámpula en muchísimos ambientes. El libro se llama, es una pregunta, Celibato en el siglo XXI, y el libro toca pues todo lo que se ha hablado en los diferentes concilios a lo largo de la historia. Ha hablado de los problemas que ha habido en la cuestión del celibato, la pregunta de por qué no hay mujeres sacerdotes o por qué no hay obispas. O sea, ese, ¿por qué el celibato? Yo lo primero que le quiero preguntar al Padre Vittorio, además de agradecerle su presencia, ¿no, Milenio? Es, ¿por qué, para quién esté este libro, Celibato en el siglo XXI? Sí, bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, el libro lo escribí a partir de muchas preguntas que me hicieron, que se me están diciendo también, encontrando la gente normal. Entonces, y las preguntas más sencillas son, ¿por qué la iglesia no hace como en los siglos primeros, cuando había también sacerdotes casados, obispos casados, diáconos casados? ¿Por qué no permite a los sacerdotes de casarse? La pregunta más común todavía, ¿no? Y entonces yo escribí este libro para la gente normal, no lo escribí para los, claro, también para los sacerdotes, lo escribí, pero lo escribí sobre todo para la gente que vive en nuestras familias, familias que escuchan muchas cosas de los medios de comunicación social y ven que nuestros hermanos cristianos de otras confesión religiosa cristiana tienen pastores casados, obispos casados. Entonces, dice, ¿por qué la iglesia se quiere quedarse en el pasado? Sí, hay quien dice que la iglesia tiene que actualizarse, tiene que entrar en la modernidad, que es antinatural, el celibato, por ejemplo, es otra de las cosas que nos dicen. Sí, claro, claro. O sea, como que hay muy poca comprensión, porque además nosotros, la gente de a pie, no lo sabemos explicar. Sí, también, y así muchas veces nos dejamos llevar un poco para la opinión común y no profundizamos el por qué. Y por eso que este libro, usted habló de los concilios, de la iglesia, pero esto toma una pequeña parte del libro. La primera parte, yo dedico aquí cinco capítulos a Jesucristo. ¿Por qué? Si queremos responder hoy a Jesucristo, hay que responder a Jesucristo que existió. No hay Jesucristo que uno se inventa por su cuenta, ¿no? Y entonces cinco capítulos para decir que, primero, que Jesucristo fue hombre, varón, que vivió célibe y casto, y que toda su persona estaba orientada hacia el Padre, y aquí entendemos por qué Jesús pasaba la noche también en la oración, y hacia su misión. En Jesús no hubo otros amores que estos. Cuando digo misión, digo la gente, claro, que él encontraba, o que iba a encontrar de propósito, ¿no? Y entonces cinco capítulos para quedarme sobre, porque él es al origen del celibato sacerdotal. Yo soy célibe, porque Jesús es célibe. Y hay quien dice, hay quien ha querido demostrar que Jesús fue casado. Hay cuestiones en los medios de comunicación que han hecho mucho daño a la figura de Jesús. Claro, claro. ¿No? Todo este rollo con lo de María Magdalena, etcétera. Que además, la gente no sabe separar la ficción, en un momento dado, de lo que es la realidad. Sí, yo aquí tengo un capítulito sobre esto. Bueno, el primero dijo que existían ya en el tiempo de Jesús gente célibe, por una causa superior. En el mismo evangelio tenemos testigos de San Juan Bautista, por ejemplo. En el ambiente cultural de Jesús existía una especie, digamos, de comunidad secta. Se llamaba de los sesenios. Pero hablo, por ejemplo, de María Magdalena. El año pasado salió fuera aquí en México una semana, no era una semana, una revista, que en Semana Santa el título de la portada era La Mujer de Jesús. Sí, caray. Bueno, entonces yo aquí enfrento el problema. Entonces, ¿dónde está un poco la solución para quitar toda la equivocación? Los únicos documentos directos que hablan de Jesucristo histórico son los cuatro evangelios. Los cuatro, son los únicos que tenemos. Y todos los cuatro evangelios fueron escritos en el siglo en que vivió, murió y resucitó Jesús. Y ahí está claro que Jesús vivió y que tenía una relación con María Magdalena, que es una relación que tiene con muchísimos cristianos, millones de cristianos en el mundo hoy. ¿Cuánta gente está enamorada de Jesucristo como María Magdalena? ¿Y cuánta gente se siente amada por Jesús como María Magdalena? Pero además, los que hablan de María Magdalena, la primera vez que se habla de ella como esposa de Cristo, lo encontramos en los apócrifos, se llaman. El primero de los apócrifos que habla de esto, más o menos hay que ubicarlo a 150 años después de Cristo. Es decir, cuando había muerto Jesús, habían muerto los apóstoles que estuvieron con Jesús, y habían muerto lo que habían conocido los apóstoles. Sería como que ahorita yo, aunque no sea mexicano, quiere hablar, no sé, de Benito Juárez, y que diga algo que no está en ninguna parte de la historia. Y lo entendemos porque hubo una secta que se llama de los gnósticos, los cuales en práctica negaban la divinidad de Cristo. Y entonces, claro, para ellos, si Jesús no es Dios, entonces... Claro. Puede también casarse. Entonces, a partir de los gnósticos es que sale todo este problema con María Magdalena. Nació dentro de la corriente de los gnósticos, ¿no? Que después se desarrolló un poquito más tarde, verdaderamente el grueso del gnóstico, de los gnósticos. Y entonces de ahí nació toda, después la leyenda sobre la Virgen María, no, perdón. Sobre María Magdalena. Sobre María Magdalena. Y todas estas cosas, ¿no? Después hay un principio muy, muy grande, porque allí en este relato de Jesús con María Magdalena, en práctica, se quiere decir que Jesús confió a sus hijos naturales, carnales, como un secreto que tenía que perpetuar por todos los siglos, ¿no? Y por eso la iglesia, dicen, luchó en contra de ellos. Pero todos los evangelios dicen que Jesús tuvo un mensaje universal, que viva más allá de Israel, más allá de la cultura de ellos, ¿no? Y entonces tenía un mensaje universal, lo cual contrastaría fuertemente si Jesús tuviera a su familia y a su esposa, supuesta. Sí. Y a sus hijos le hubiera dejado, se cree que él era el hijo de Dios. Es imaginable. De todas maneras, está en completo contraste con lo que nosotros tenemos de los evangelios, que son los documentos históricos únicos, porque también del mundo pagano hay apenas Tácito y Priño, creo, y después Flavio Josefo, que habla que existió Jesucristo, pero no dije nada de él. Entonces, mientras los evangelios dicen, ¿quién era Jesucristo? Esto un poquito, porque quise, no me alargo mucho sobre este tema aquí. Otro de los temas que nos hablan, bueno, hablo de lo que a mí me pregunta la gente, que la verdad muchas veces no sé qué contestar, que San Pedro era casado. Sí, claro. Que había apóstoles casados, porque entonces no puede haber obispos y sacerdotes casados. Claro. Pero aquí hay que poner bien claras las cosas. Jesús llama a la vida sacerdotal a casados y a célibes. Está documentado que los casados dejaron su familia. Lo dejaron. Y significa que rompieron, llamamos hoy día las relaciones matrimoniales con su esposa. Pero supongo que ya no había responsabilidades, como ha ocurrido con muchos sacerdotes a lo largo de la historia. O sea, o no. ¿En qué sentido? Sí, responsabilidad de cuidar a los hijos, de sostener a la esposa, etc. Esto no lo sé cómo se dieron las cosas después a nivel, pero es un hecho documentado en todo el Nuevo Testamento, que una vez que murió Jesús, resucitó y subió al cielo, Jesús, los apóstoles continuaron con el estilo de antes. Se quedaron siguiendo su misión, porque acuérdate de una cosa muy sencilla. Cuando Jesús llamó a los doce, los eligió de entre a un grupo de discípulos. Y dice que eligió a doce. Y después dice, para que estuvieran con él y para mandarlo. Y entonces, los doce estuvieron con Jesús, ya no estuvieron con su familia. Esto es el punto fuerte. El punto fuerte del sacerdocio católico, ¿cuál es? Que la primera en nuestra tarea es estar con Jesús. Bueno, yo creo que de alguna manera Jesús lo responde claramente al joven que le dice que lo quiere seguir, ¿no? Sí. Y que le dice, deja todo. Sí. Y entonces él dice, ahí no, mejor no, ¿no? Sí, sí, en este caso, para los doce, el dejar todo significa, y San Lucas lo dice, y dice también la mujer. ¿En dónde? En San Lucas, vaya a leer los evangelios. Dice, deja a su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos, su esposa, y todo. Y está bien, eso está bastante, bastante. Porque, mira, la confusión, ¿dónde está? Hay que distinguir entre celibato y continencia. Celibato es un estado de vida. Yo soy célibe, ¿no? Soy célibe. Mi papá y mi mamá, el estado de vida de ellos era el matrimonio. Bueno, cuando Jesús llama, llamó a San Juan, que era célibe. Llamó a Pedro, que estaba casado. Pero lo llamó a vivir continente. El célibe tenía que vivir continente por Jesús. Y el casado continente por Jesús, dejando su esposa. A tal punto que, cuando usted se pone en los hechos del normal, en la carta de San Pablo, por ejemplo, ahí hay una frase que es muy reveladora, que la gente moderna interpreta de su manera. Que dice, el obispo, el presbítero, el diácono, que se ha casado una sola vez. No una sola vez. Entonces, dice, mira, estaban casados. Entonces, pero ¿cuál era la idea de San Pablo que se ve muy claramente en la carta a Timoteo y a Tito? Es, nadie puede ser ordenado sacerdote proveniendo del matrimonio si tuvo más que una esposa. ¿Por qué la iglesia primitiva viviente, los apóstoles, le pidieron esto? Porque decían, si tú te casaste dos veces, por ejemplo, enviudaste y te casaste otra vez, enviudaste y te casaste, tú no sabes mantenerte continente. Esto era el principio. El principio era la continencia para los casados. Claro, durante la historia de la iglesia hubo gente que, diríamos, no se mantuvo fiel a esto. Y por esto, cuando iniciaron los concilios, después del tiempo de las persecuciones, ¿no?, del imperio de Roma, el primer concilio de Elvira, que ahorita no recuerdo el nombre, que está al sur de España, dice, por favor, dice, los obispos, los presbíteros, los diáconos que vivan en continencia, dice verdaderamente así, para la clara, que se abstenga de relaciones sexuales con su esposa. Si no lo hacen, hay que quitarlos. Ah, ok. Entonces, si hay... Del ministerio, ¿me entiendes? Ya entendí, o sea, ya entendí. Si, por ejemplo, incluso en esta época, si un casado quiere dedicarse a la iglesia, debe vivir en continencia. Sí, 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 esto. Hoy en día, ya en la iglesia católica hay sacerdotes casados católicos, pero no de rito latino. Nosotros somos de rito latino. Los de ritos, hay unos ritos orientales, los marronitas, los coptos católicos, los sucainos, hay varios, ¿no? Y ellos tienen dos sacerdotes, el casado y el célibe también, el célibe también, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la pregunta, por favor? Que si está casado y quiere servir a Dios dentro de la iglesia, tiene que mantenerse continente. Sí, sí, sí. Solo que ahorita en el rito latino no se da esta posibilidad. Ahorita la iglesia permite solo los célibes y los viudos. Lo permite que... Y los diáconos, ¿no? Los diáconos que están casados. Igualito. Igual los diáconos... Los diáconos, aquí hay un tema un poco particular, que un poquito, un poquito, casi me duele, se puede decir así. Porque ahí donde se dice, los diáconos casados, se da como un hecho que ellos vivan una vida matrimonial normal. Pero esta no fue y no es la tradición de la iglesia. Porque siempre puso... Porque pertenecen al sacramento del orden. Y entonces siempre la iglesia pidió a los tres grados, obispos, presbíteros y... Diáconos, de vivir en continencia, sí, casados. Por lo cual, si hay un diácono aquí que me escucha, lo diría, está bien. Si te permite vivir maritalmente con tu esposa, pero ojalá, por amor de Jesucristo. Y de tu misión, que tú vivas en continencia. Porque esta forma de vivir hace que después nazca nueva vida hacia los demás. Es decir, esta muerte... San Pablo dice una bonita expresión que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la expresión que dice San Pablo? Dice, en nosotros la muerte, en ustedes la vida. Más el sacerdote, el diácono, el obispo, tratan de vivir en su propia carne este sacrificio por amor de Jesucristo. Más verán hacer la vida. Padre, una de las... Otra de las cuestiones que nos preguntan y que incluso, pues, hay una gran controversia y afirman así tajantemente, que no hubiera habido, no habría casos de pederastia si no existiera el celibato. Sí, esta es una falsedad histórico-científica. Aquí en mi libro le dedico un capítulo sobre eso. Y cito famosos sociólogos y psicólogos que estudian este tema. Y dicen que no tienen ninguna relación la pederastia, se dice, con el celibato. En el sentido que los verdaderos pederastas son gente sexualmente activa. No es que uno dice, como se dice vulgarmente, ah, tengo que desahogarme, voy con niño. ¿Qué vas con niño? Uno quiere desahogarse, va con una mujer. Claro. Eso lo dicen los estudiantes, no lo digo yo. Aquí está todo documentado, no. Entonces, al contrario, hicieron un estudio para comparar las cosas. Y dijeron que nosotros, los sacerdotes católicos, tenemos en porcentaje menos pederastas que los demás ministros de cualquier religión. Eso es un documentado. ¿Por qué? Porque la pederastía es una enfermedad que uno tiene. La mayoría, el 80% de los casos, hay gente ya que fue abusada cuando era niño. Era niño. Y eso no se detecta, no, ¿por qué no se detectó a tiempo en los seminarios, padre? Esto, pregunta del Espíritu Santo. Porque me parece que la iglesia, te decía, hay este autor que enseña en Berlín y tiene un centro de recuperación psicológico de abusos sexuales. Y él dice, al contrario, en los seminarios católicos se da una formación tal, por la cual, después, como consecuencia, hay menos pederastas que entre unos ministros protestantes que están casados. Porque dice, recibimos una formación tan fuerte que es como una especie de rémora moral, por la cual uno dice, antes de llegar ahí, entonces, en cierto sentido, está bien, a mi parecer, a su modo, claro, la formación en nuestros seminarios. Solo que el misterio del ser humano, tú sabes, uno se abre. Pero, ¿qué misterio, padre? Esto que hemos vivido desde finales del siglo pasado, estos años, con esta herida tan profunda y tan dolorosa en nuestra iglesia. Sí, 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 es doloroso. ¿Qué pasó? Pasó que, ven, el Papa lo han criticado, pero a mi parecer dijo algo muy interesante. Dice, pasó que en los años 60, entraron en el seminario también, la mentalidad de aquellos tiempos, donde el concepto era de la libertad sexual. El concepto, ven, las canciones de los años 60, etc. De los 60, los hippies, todo esto. Entonces, en muchos seminarios, dice, hay que terminar con los tabúes sexuales, y sin darse cuenta hubo un descuido. Eso sí, eso sí. Pero lo importante ahorita no es esto. A mi parecer lo importante es que, como por el pasado, la iglesia, aunque hubo época en la que muchos sacerdotes no vivían bien su sesilvato, su continencia, si eran casados, ¿no? Pero trataban de reaccionar, viviendo a su interior una entrega al Señor Jesucristo, así tenemos que hacer ahorita nosotros. Primero, tenemos que vivir más humildes todos. Y la humildad es la base del cristianismo. Solo el humilde, al humilde Dios mira. Entonces, eso nos ayuda a ser humildes, que es muy importante, es muy importante, porque... Y después, entonces, ascendirnos solidarios, en lugar de echar más peso a los que han fallado. La prioridad que estableció este Papa, en este caso, ¿cuál es? Primero, atención a las víctimas. Primero, porque fueron inocentes, traicionados, por uno que no tenía que traicionar. Primero. Segundo, atención a él que fue el victimario. Y interesante, el Papa que dice también. Y también tiene que aceptar las consecuencias de sus actos. Hacerse responsable. Sí, entonces también, hoy en día suena mal, pero el castigo. Que para el concepto cristiano, el castigo que es, tú hiciste algo que no está bien, tiene que pagar unas consecuencias, si quiere también purificarte. Y eso, o sea, eso si no lo sabíamos, o sea, ¿cuál es el castigo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se sancione? También la cárcel, si uno está documentado jurídicamente todo, ¿no? Y después, él aceptar con humildad interior, y hay que ayudarlo a recuperar. Pero el tercer punto que el Papa subraya mucho, es que nosotros tenemos que todos cuantos involucrarnos y sentir que son hermanos nuestros que han fallado. Son hermanos nuestros. Entonces, yo tengo que aceptar una vida austera, mía, personal, que ayude a él también a recuperarse. Esto es un poco el aspecto nuevo, porque en general nosotros los tratamos como monstruos. Humanamente son también monstruos, pero recordamos que son monstruos, que son hermanos míos. Y que todos de alguna manera somos monstruos, Padre. O sea, todos tenemos que reconocer este lado oscuro del corazón, que claro, tratamos de controlar, pero todos tenemos nuestra monstruosidad interior. Eso no significa que todos tratamos de disculpar todo. No, claro. Esto no, esto no. Padre, una de las cosas que también se critica mucho, es que todo este problema, además, fue oculto por la iglesia. Sí. Fue ocultado y que no se daba a conocer. Mandaban a los sacerdotes a otros lados como para ocultar las cosas. Esto es verdad, pero olvidamos la otra cara de que era verdad también, que así se hacía en la sociedad. Yo he leído hace dos, tres meses, no más, he leído, por ejemplo, la historia de este señor ahí de la BBC de Londres. Sí. ¿Por qué? ¿A qué tiempo se ha? He leído en un país nórdico, creo, la Suecia, que descubrieron en uno de esos colegios, unos, eh, unos colegios, más que unos, laicos, que hubo abusos a todo dar, pero, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué así se hacía? Es decir, no es solo la iglesia que hacía esto. Era la manera de actuar de aquello tiempo que se trataba de ocultar. Y después no había el sentido moderno de la denuncia por medio de los medias, de los más medias, de comunicación, no. Pero, te dije, en este año salió fuera dos casos del pasado donde nadie se preocupó de denunciar. Y los superiores sabían, ah, esto es punto, los superiores de estos colegios, los superiores como mayores, los que estaban por encima de varios, sabían esto. Pero no lo dijeron. Y después salieron fuera, se nos dice, si reconocemos, nos hemos equivocado. Gracias. ¿Y por qué no los tratan de la misma manera que con nosotros? Oiga, padre, y otra cosa, otra de las cosas que nos dicen mucho, por ejemplo, un argumento que a mí me han dicho. ¿Cómo puede un sacerdote ser célibe si es algo antinatural, que va contra la naturaleza? Y entonces dicen, eso hace que no puedan entender las pasiones de los hombres normales, de los hombres que viven en el mundo. Sí. Bien, yo primero no diría antinatural, porque a lo largo de toda la historia, en todas las culturas, hubo célibes. Entonces, naturalmente se supone que uno tenga una gran idea, por ejemplo, uno científico, de vez en cuando, uno que tiene un gran proyecto, está todo tomado por su idea, ¿qué? ¿Me entienden, no? Entonces, es un hecho histórico que siempre existieron célibes. El problema es, en este caso, célibe casto. Ah, eso sí. Pero aquí, entonces, yo soy muy sincero. Pero, a ver, ¿cómo célibe casto? No, un momento, un célibe, un soltero, muchas veces, puede ser que al fin de semana se va con una muchacha. Es célibe, soltero, pero no casto. Está clara la cosa. Bueno, el problema no es esto, no es esto, el problema es célibe, sí, pero castos. ¿Me entienden, no? Y, entonces, aquí, donde está mi sinceridad, sin la gracia de Dios no se puede. Ah, estoy de acuerdo. Claro. Sin que Dios te dé este don, tú tienes que recibir este don. Y si tú recibes este don, ¿qué se puede pedirle a Dios, al don? Hay que pedirle, de obedecerle a Dios la fidelidad al don. Entonces, es posible. Un sacerdote que no da tiempo, por ejemplo, a la oración suya personal, ¿cómo puede mantener? Jesús pasaba las noches en oración con el Padre. Y yo, si quiero mantener mi castidad, tengo que pasar tiempo con el Padre, con Jesucristo que murió por mí. Y si hay debilidades, porque hay debilidades humanas, entonces, la humildad otra vez, la confesión, reconocerlo, retomar otra vez, porque una caída no significa que, entonces, tú no tienes el don. Esto vale también en el matrimonio, ¿no? Sí, claro. En el matrimonio. Y hay matrimonios fieles, aunque con caídas. Porque Dios no nos prometió que, de quitarnos la debilidad humana, pero sí nos prometió de ayudarnos. De todas maneras, lo digo de manera muy sencilla, es posible, primero, que haya un buen discernimiento, que tú como persona puede aguantar, entre comillas, aguantar, esta vida, tener una cierta estructura humana o psicológica, afectiva, diría normal, normal, porque de vez en cuando hay algo un poquito que sale fuera. Pero eso no es suficiente. Es necesario, absolutamente, que hay, acuérdate de lo que dije al inicio, que dije al inicio, lo llamó para que estuvieran con él. Nosotros vemos al sacerdote siempre en actividad, preocupado de la gente, misionero como soy yo, pero esta viene después, lo llamó para que estuvieran con él y para mandarlo a la misión, a la misión. Y entonces, mira, el gran sacerdote, protetor de todos los sacerdotes, no es San Juan María Viané, ese curado, como se dice, cura francés, no de asa. Ah, pero, ¿tú sabes cuánto tiempo pasaba de oración? El santo padre Pío de Pietra de China, un santo, ven, aparte, él tuvo dones también especiales, ¿no? Es decir, no hay vida que tú puedes dar a los demás si tú primero no sientes que Dios te da vida a ti. Eso es lo que te siento. Algo que me inquieta un poco y me da curiosidad. Por ejemplo, si un muchacho mexicano, un muchacho de otro país, latinos, nosotros, bautizados, quisiéramos ser sacerdotes en otro rito que no fuera el latino por la posibilidad de casarse. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Tú querías cambiar de rito? Exacto, por ejemplo, eso podría hacerse, por ejemplo, un muchacho que dice, bueno, yo quiero ser sacerdote. El rito latino no me lo permite. No, no está. ¿Puedo ser sacerdote en otro rito? ¿Eso es correcto? ¿Eso se puede hacer? Mira, aquí no sé responderte por qué motivo. Porque él fue bautizado católico. Ah, ok. Entonces, no sé qué se tiene que hacer para cambiarse de rito. Exacto. No lo sé. Entonces, no, aquí no te puedo decir. No, no, o sea, como sería como, quizá como una tradición. Yo sí recibiría uno de otros ritos si quiere ser Celi B. Castro. Esto sí lo haría, ¿no? Bueno, ahora. Pero ahorita cambiarse a otro rito. Por ejemplo, los anglicanos, ahorita, ¿no? El Papa les hizo un estatus nuevo jurídico porque hay grupos de sacerdotes, de fieles anglicanos que quieren entrar a la iglesia católica. Y el Papa tomó en serio esto, ¿no? Y entonces le da la posibilidad. Pero mira, interesante. Si quieren entrar dentro, si un obispo está casado, claro, si quiere, naturalmente, puede ser ordenado sacerdote católico. De rito anglicano y le permite vivir maritalmente, ¿me entiendes, no? Porque la iglesia respecta también, porque la fe está por encima de todo eso, ¿no? Pero el Papa dijo, eso para los que actualmente son anglicanos y que entran dentro. Pero hacia el futuro, los nuevos que quieren entrar dentro tienen que ser Celi. Y además, en el momento que un obispo anglicano recibe el sacerdocio católico, ya no es obispo. ¿Cómo? Ya no es obispo. No, no. Exacto. Sí, ya no es obispo. Bien, porque la iglesia no reconoce el sacerdocio de ellos. No lo reconoce. Ahora, dice usted en su libro, al siglo XXI, ¿no se va a acabar el mundo, Padre? ¿No? Mira, en estos días estamos a finales del año litúrgico, inicia el nuevo, hay todas estas palabras que se dice escatológicas de Jesucristo. La única cosa que dice Jesucristo, dice que ni el Hijo del Hombre sabe cuando se acabará el mundo, menos aún lo sabe el Padre Vittorio, ¿no? Que me encanta. Menos aún lo sabe el Padre Vittorio. Le voy a decir por qué le hago esta pregunta. Es una, de alguna manera una respuesta. Cuando todo el mundo habla de que, de que, lo que se supone que va a pasar. Yo les pregunto, ¿tú crees que si hubiera pasado algo así, Juan Pablo II hubiera introducido la iglesia en el tercer milenio? Y es una cosa parecida al título de su libro, Celibato en el siglo XXI, ¿no? Con un punto de interrogación. Con un punto de interrogación. Es decir, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir en la esperanza y tenemos que seguir trabajando. ¿No? Ahí está. Y creo que son dos respuestas importantes. Uno desde el punto de vista de la Iglesia Universal por parte del Papa. Y este libro maravilloso que ojalá todos pudieran leer para poder tener las respuestas cuando nos lleguen a decir todas estas cosas que nos vienen a decir. Hablo también de las mujeres, ¿por qué no? Ah, sí, ¿por qué no podemos ser sacerdotes? Ayer me decían, ¿por qué no puede haber mujeres obispas? Pues, ¿por qué no? O sea, ¿no? Bien, mira, aquí hay un capítulo sobre eso, ¿no? Pero tengo tiempo para decirlo. Todavía tenemos tiempo. Bien, entonces, mira, es muy sencillo. Primero, Jesús escogió de entre discípulos a doce varones. Uno dice, pero si Jesús existiera el día de hoy, escogería también, porque aquel tiempo no se usaba esto. Lo cual no es verdad. Todas las religiones del tiempo de Jesús, excepto la judía y después la nuestra, tenían sacerdotisa. Los estudiosos, dice, puede ser el número mayor que varones sacerdotes. Entonces, los evangelios fueron escritos cuando la mayoría de los cristianos eran de origen griego-romano. Griego-romano en el sentido del mundo griego-romano de aquel tiempo. Es decir, paganos. Para ellos que venían de los que vivían en Corinto, en Corinto la sacerdotisa era, pero sabían que si aceptaban el evangelio de Jesucristo, esta era. Y Jesús, si él de veras quería que hubieran mujeres sacerdotisas o sacerdotes, lo hubiera hecho, porque Jesús se mostró, entre comillas uso esta palabra, al cuanto revolucionario con respecto a las mujeres. Por ejemplo, fue el primer rabí, el primer maestro, que tuvo como discípulos a las mujeres. Aquí lo es bien atestiguado de San Lucas, ¿no? Pero él escogió a varones y sobre todo los apóstoles que vivieron después en un contexto pagano casi todos, nunca les pasaron por la cabeza suya y de ordenar a las mujeres. Y te doy otro argumento. Cuando quisieron sustituir a Judas, que se había ahorcado, ahí en el cenáculo estaba también María, la madre de Jesús. No era una buenísima ocasión para decir, mira, ¿quién aquí más digna que tú está presente en este cenáculo que ser la apóstola, número 12, no? Y no lo hicieron, porque después entra entonces la razón teológica. La razón teológica es que Jesús es cabeza de la iglesia, que Jesús es el esposo de la iglesia. Cuando el sacerdote, cuando yo, tres de la mañana, yo celebré la misa, yo representé a Jesucristo. Y Jesucristo era varón. Se puede discutir, ¿por qué no nació mujer Jesucristo? Eso vamos a pedírselo al Padre Eterno cuando iremos del otro lado. Pero yo representé a Cristo. Y entonces, si yo representé, cuando entramos en la asamblea litúrgica, inicia la santa misa, el pueblo de Dios se levanta. ¿Y por qué? Porque acoge a Jesús en la persona del sacerdote. Y nosotros lo representamos. Además, Jesús es el esposo de la esposa que es la iglesia. Y donde más se da, como diría, la realización visible, de eso se da en la celebración ecolística, donde el esposo está con la esposa. Entonces, ya que el sacerdote representa al esposo, tiene que ser sacerdote. Pero uno puede no aceptar este razonamiento. Pero fíjese que usted dijo algo bien interesante, que quizás poco se ha pensado y se ha razonado. Para el rito judío, para los judíos, no había sacerdotisas. Había en otras culturas. Que sepa yo en aquel tiempo, no. Pues no. Ahorita hay rabinas, pero no sacerdotes. Ah, ajá. Ah, o sea, una cosa es ser rabino y otra cosa es ser sacerdote. Otra cosa es ser pastor. Otro punto. Otra cosa es ser pastor protestante y ser sacerdote. Pastor protestante no tiene sacerdocio. Yo lo tengo. ¿Por qué ellos no lo tienen? Porque se autonombraron. Yo no fui autonombrado. Me ordenó un obispo. Y este obispo lo ordenó a otro obispo. Y a otro, a otro, hasta llegar a los apóstoles. Que es la sucesión apostólica. Ah, este punto. Entonces, claro, ellos pueden tener pastora, está bien, que la tengan, está bien. Hay una de ellas que también vive en matrimonio con otra señora. Y hay un obispo, que lo leí, que está casado con otro hombre. Sí. Claro, en cierto momento se autonombraron. ¿No fue? No recibieron la ordenación sacerdotal. que es un sacramento, que viene de los apóstoles, los cuales tocaron a Jesucristo. Lo escucharon con sus oídos. Lo vieron con sus ojos. Usted está enamorado de Jesús, ¿verdad, padre? ¿Eh? Ay, por favor. ¿No? Si no, no estaría aquí. Sí, claro. Después 45 años. Esta pasión con la que habla usted. Bueno, miren, está este libro maravilloso que de verdad vale la pena tener, estudiar, porque, como siempre les digo, tenemos que aprender mucho de nuestra iglesia, de nuestra fe. Yo siempre les digo, amo a mi iglesia, la quiero muchísimo. Y, bueno, por ejemplo, libros como este, el del padre, nos ayudan a amarla más, a conocerla más, y a defenderla sobre todo. Este libro está a la venta en todos los, en las casas aquí de los Combonianos. Aquí en Guadalajara, en Monterrey, en Zaguayo, yo vivo en Zaguayo, viva Zaguayo. Arriba Zaguayo. Estoy en el noviciado de los misioneros Combonianos. Y, naturalmente, con la editorial. La editorial es el arca. Sí, sí. Así que ustedes pueden... Después, si me da tiempo, te leo también una bonita frase. Déjeme decirle las llamadas, para que, porque, según, a ver, que orar por Alejandra, le piden oración, padre. Yo le voy a dar las peticiones de oración, con mucho gusto. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y lo van a tener en venta en María Visión? No. Está en venta en estos lugares que nos acaba de decir el padre, en las casas Combonianas, en Monterrey, aquí en Guadalajara, en Zaguayo, y en la editorial El Arca. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, celibato en el siglo XXI, con punto de interrogación. Es decir, celibato en el siglo XXI. Así, así se debe de decir. Así se dice. Bueno. Luego, Teresa de Zapopan dice, la castidad aplica también a los casados, porque cuando se va el esposo, la esposa debe vivir en castidad. O viceversa. Pues sí, claro, pues eso además es la fidelidad, ¿no? Catalina, el sacerdote no puede sostenerse sin el amor de Dios. Claro. Correcto. Lourdes Bretón, agradece su fidelidad a nuestro Señor. Padre, el celibato es indispensable, pues Jesús está vivo. Y él es el esposo del alma, por lo tanto, el corazón del sacerdote es solo para Dios, y de su intimidad con Dios en la oración, viene la fecundidad para la iglesia. Le agradezco sus enseñanzas y su libro, con cariños, Lourdes Bretón de Puebla. Pues sí, eso es lo que nos ha dicho el padre. Y Silvia Rosales también pide oración, que también se la voy a mandar. A ver, padre, léanos lo que nos va a decir. No, no, primero leer, me viene en mente, ahorita escuchando, es habla de la fecundidad, ¿no? Yo de veras digo esto. Nosotros, gracias a nuestra unión con Jesucristo sacerdote, nosotros engendramos a nuevos hijos de Dios, los cuales no de la carne y de la sangre nacieron, sino de la gracia de Dios. Y entonces, más un ministro se conforma a la vida personal de Cristo, más actúa la gracia de Cristo. Esto, la engendrar a hijos de Dios, se engendra no por fuerzas naturales, se engendra a hijos de Dios por la fuerza del Espíritu, que animó a Jesucristo. La segunda cosa, pero, que quería decir es esta, que esta mañana, cuando yo celebré misa, yo engendré a Jesucristo en mis manos. Qué increíble, ¿no? Es maravilloso. Entonces, la Virgen, ¿por qué la Virgen María es Virgen? Porque tenía que engendrar al Hijo de Dios. ¿Por qué entonces el sacerdote tiene que ser continente casto, en el caso que fuera casado antes? Porque tiene que engendrar al Hijo de Dios. Porque yo soy el representante de Cristo. Mi sentido tiene solo unido a Él. Entonces, más me conformo a Él, más. Pero eso para mí es muy fuerte, saber que esta mañana Cristo se hizo presente en el altar y para la gente, en mis manos. Y yo dije, este es mi cuerpo. Claro, le presté mi persona a Jesucristo. Pero ahorita voy a leerte lo que quería leer. Y es esto. Mira, es San Jerónimo. Era un padre de la iglesia, un poco le gustaba batallar. Pero en cierto momento dijo esto. El Cristo Virgen, la Virgen María y la Virgen María han consagrado para cada sexo los orígenes de la virginidad. Los apóstoles fueron o vírgenes o continentes. Es, mira cómo la pensaba en el primero siglo de la iglesia. O continente después del matrimonio, obispos, presbíteros y diáconos son escogidos célibes o viudos. En todo caso, qué bonito. Una vez recibida la ordenación, observan la castidad. Perfecto. Esto es lo que... Siglo primero. Lo que hemos... No, 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 es el cuarto. Ah, sí, lo cuarto. De todas maneras, son los albores de la iglesia, ¿no? Sí, sí, son los albores de la iglesia, ¿no? Esto era lo que quería leer de él. Y después, hay otras preguntas que tienen que hacer. No, no. Bueno, quería añadir una cosa. La tomo de un autor, que aquí la escribí, no está en el libro esta, pero un autor protestante. Se llama Dietrich Bonhoeffer. Él murió mártir con el nazismo. Era un pastor protestante. No estaba casado, pero tenía una novia. Y fue acusado de haber atentado en contra de Hitler. Entonces, fue primero encarcelado y después, no sé si ahorcado o no sé cómo. De todas maneras, muerto unos meses antes que llegaran los aliados a liberarlo. Y él sabe que dijo esto. La gracia a precio bajo es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Nosotros, hoy en día, luchamos por la gracia a precio alto. Dios, en efecto, ofrece su salvación por medio de un acto muy costoso, muy alto. La entrega sacrifical del hijo, de su hijo Jesucristo. En nosotros la muerte, en ustedes la vida. ¿Qué me dice este autor que me iluminó mucho? Nosotros no resolvemos el problema de la iglesia católica dando el matrimonio a los sacerdotes, ordenando a casados. He leído hace tres días que en Alemania no saben ya cómo hacer para encontrar pastores protestantes casados. ¿Por qué no va por ahí? Nosotros queremos verdaderamente que la iglesia católica siga adelante y se denueve. Hay que ir con el criterio de la gracia a alto precio. Nosotros fuimos redimidos a un precio muy alto, la muerte de Cristo. Y entonces, si yo quiero seguir a Jesucristo, necesito su llamado, claro. Tengo que seguirlo hasta la cruz. Es una manera de vivir la cruz y de dar muerte a ese aspecto humano tan fuerte como es el aspecto sexual, afectivo. Es una manera de seguirlo. Y que me gusta mucho que San Lucas, en la última cena, para decir, la confianza que Jesús tuvo con nosotros, dijo, algo que me hace llorar cuando pienso. Dice, ustedes son aquellos que han perseverado con mí en mis pruebas. Entonces, caray, dijo, después Pedro lo traicionó. Los demás se echaron a correr. Pero mira Jesús, ustedes han perseverado conmigo. Yo espero que cuando llegare en el cielo, Jesucristo me diga, tú, Vitorio, perseveraste conmigo en las pruebas. Así será, padre, ya lo verá. Permítanme un momentito, tengo unas cositas rápidas que decir. Necesitamos donadores de sangre, y esto siempre es muy importante, para un señor que van a operar, que se llama Arturo López García. Los donadores se pueden dirigir al Banco de Sangre del Antiguo Hospital Civil y comunicarse, bueno, se pueden comunicar aquí con nosotros y nosotros les damos los datos. Él está en el Hospital Civil, Arturo López García, ojalá que le puedan ayudar. Por aquí me había llegado otro servicio, no sé dónde lo dejé. Espérenme, un segundito, por favor. Pues ya no lo encuentro. Bueno, este sábado, primero de diciembre, vamos a tener, ya empieza diciembre, dos eventos bien bonitos. Primero, uno que se llama Pedaleo de la Luz. El Pedaleo de la Luz, agarren su bici, los que tengan bicicleta, para que participen. Parte de la Plaza de la Liberación, con rumbo a la Basílica de Zapopan, a las 9 de la noche terminará, con una misa presidida por el Obispo Francisco González. Con este evento se gana indulgencia, claro, asistiendo confesado y comulgando en la misa. Y va a haber un concierto de campanas que va a ser algo espectacular en el Centro Histórico de Guadalajara, a partir de las 7 de la noche, con la participación de las campanas de catedral y de las iglesias de los alrededores. Así que va a ser algo maravilloso. Y también recordarles que hoy, a las 7 de la noche, en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Chapalita, se va a presentar un librito que yo escribí muy bonito, que se llama Escuchar esos lágrimas, y ojalá que me puedan acompañar. También. Padre, le agradezco muchísimo, de verdad, ha sido un deleite esta entrevista. Gracias. Y ojalá que este libro llegue a manos de muchas personas, para que, como les digo, aprendamos, sepamos defender. Y esto para la gente normal, que tiene un poco de confusión sobre este tema. Bueno, Padre, pues yo nada más le pido, por favor, que nos dé la bendición. Con gusto. Y despedimos el programa, ya nos tenemos que ir. Gracias. Bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, y también a ellos, ¿o no? Sí, claro. Sí, a todos los que están acá. Me pongo de pie, ¿puedo o no? Sí. Sí, bueno. Eso, bueno. Por intercesión de Nuestra Señora Santa María, de San José, su castísimo esposo, de San Miguel Arcángel, de San Daniel con Boni, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, todas las familias de ustedes, las personas que tienen trato con ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bye, bye. Está bien. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Padre. Es el Padre Vittorio Moreto, italiano, misionero con Boniano, que es un regalo para nuestro país. Mi obispo fue lo que, él que después fue elegido Papa durante 33 días. Juan Pablo I. No me diga. Pues tenemos que... Lo digo, sí. Oiga, Padre, pues tenemos que hacer una entrevista con eso. Está bien, con gusto. Que les vaya muy bien, que Dios me los bendiga, y con el favor de Dios, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego. Resulta que el presidente de Uganda le pide a Dios, le pidió a Dios claramente, clamó a Dios su perdón para su pueblo. Cuando yo la leí en inglés, me quedé muy impresionada, y bueno, yo no sé traducir, y me quedé con... Y hoy dije, ¿qué tal que ya está traducida la nota? Bueno, pues aquí está la historia de este señor. Se llama Yoweri Museveni. Él es el presidente de Uganda. Y pronunció un discurso con un cariz totalmente diferente a lo habitual en las participaciones de líderes políticos. Fue durante la conmemoración del 50 aniversario de la independencia del país. La celebración se realizó el pasado mes de octubre, pero solo ahora ha salido a la luz esta información, tanto en los medios de comunicación como en la blogósfera. Durante su discurso, Museveni clamó a Dios pidiendo perdón por los pecados del país y puso a Uganda en las manos de Dios. Museveni aseguró que oraba de esta manera para cerrar la maldición que viene del pasado, añadiendo, confesamos los pecados que han sido obstáculo para la armonía nacional y los retrasos en los necesarios procesos político, social y económico. Confesamos los pecados de idolatría y brujería que abundan en nuestro país. También citó otros pecados nacionales, entre los que incluyó el orgullo, el tribalismo, el sectarismo, la pereza, la indiferencia, la corrupción, la inmoralidad sexual y otros. Queremos dedicarte a esta nación para que seas nuestro Dios y nos guíes. Queremos que se conozca a Uganda como una nación que teme a Dios y cuyos cimientos están firmemente arraigados en la justicia para que se cumple lo que dice la Biblia en el Salmo 33, en su versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él escogió como su heredad. Yoweri Kaguta Museveni nació en 1944. Político, escritor y guerrillero ugandés, presidente de la República de Uganda desde el 29 de enero de 1986, o sea que ya tiene muchos añitos, tomó el poder después del derrocamiento de Milton Obote y del general Tito O'Kelio. Museveni es acusado de haber ejercido un régimen autoritario, pero durante su mandato ha habido en Uganda una clara pacificación, a excepción de la zona norte del país donde reinan los rebeldes, que casi diariamente queman las casas de distintas tribus ugandesas. También durante este gobierno, y esto lo hemos dicho muchísimas veces y que yo no entiendo por qué, los que impulsan las campañas para defender del SIDA jamás ponen esto como ejemplo. Bueno, pues durante este gobierno ha bajado el índice de SIDA a través de un método y campaña complementaria al simple uso del preservativo, que es el llamado método ABC, que es abstinence, lo se los voy a decir en inglés, abstinence, be faithful, use a condom, es decir, abstinencia, fidelidad y en tercer lugar el condom, que está logrando que esta enfermedad se detenga en el país. Desde el año 2000 hasta el 2009 ha bajado el índice de SIDA en más del 10% de la población, aunque esta sigue siendo la meta número uno del gobierno ugandés, siendo este el único país del África subsahariana que ha bajado el índice. La verdad es una nota muy impresionante, el presidente pone ante Dios los pecados de su país, sobre todo este de la idolatría y la brujería, imagínense, y le pide a Dios que tome a Uganda en sus manos. Ay, si todos los presidentes lo hicieran, ¿no? De verdad, o sea, como que dices, ay, señor, que este ejemplo que está dando este hombre cunda, que se disemine por todos los países, que realmente pongan cada país en manos de Dios, que lo consagren, porque lo que hizo este señor fue una consagración. Y van a ver lo que va a pasar en Uganda en unos añitos, verán. Sigan rezando, ese paquito, sigamos rezando. Oiga, y esta nota está padre, yo quiero profundizar más en los próximos días, lo vamos a hacer, sobre algo increíble que se está desarrollando en México, que se llama homeschooling, es decir, escuela en la casa. El homeschooling, que es educar en el hogar, gana cada día mayor fuerza entre los padres de familia en nuestro país, quienes por diversas circunstancias prefieren brindar la educación básica de sus hijos, desde su casa y no en las instituciones educativas tradicionales. Con el objeto de apoyar a los padres de familia que prefieren educar a sus hijos en el hogar, fue creada en México una página web, aquí la estamos viendo, ahí está la liga para que ustedes la copien, y ahí la vamos a dejar un ratito, que favorece la educación católica en el hogar. En el site se ofrecen guías metodológicas para la educación de los hijos de acuerdo a las edades, preescolar, primaria y secundaria, y por materias como ecología, ciencias, cultura, inglés, español, entre otros. Adicionalmente, como la base es la educación católica, la página contiene un taller guiado de Biblia, materiales para catequesis, la Escuela de María, que es una metodología para vivir como iglesia doméstica, y la sección de reflexiones donde se hallan citas de los papas, del catecismo de la iglesia católica, la Biblia y de los santos. Asimismo, contiene enlaces para acceder a películas católicas, televisión educativa y un blog informativo con información referente a las actividades del homeschooling. ¿Por qué homeschooling? ¿Por qué se llama así? Precisamente sobre este tema fue entrevistada por el periódico Desde la Fe del Arquidiócesis de México, Silvia Mercedes Valle, que es una de las promotoras de esta iniciativa en México, señaló que la propuesta del homeschooling está inspirada en un modelo de vida propio de la familia católica. En tiempos antiguos, era lo más normal que los papás dieran a sus hijos, además de guía y valores, los fundamentos académicos que le serían de gran utilidad para su futuro. También recordó que el mismo viato Juan Pablo II en la exhortación apostólica familiaris consorcio señalaba, Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Es pues deber de los padres crear un ambiente de familia animado por el amor, por la piedad hacia Dios y hacia los hombres, que favorezca la educación íntegra personal y social de los hijos, y la familia, por tanto, es la primera escuela de las virtudes sociales que todas las sociedades necesitan. En el caso de México, ojo, los niños y jóvenes que son educados por sus padres en casa pueden presentar un examen ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, para revalidar la primaria y la secundaria. Oigan, ¿cómo esto se está inventando hasta ahorita? Bueno, pues claro, ¿verdad? No teníamos internet. A mí me hubiera encantado educar así a mis hijas, de verdad, no mandarlas al colegio, educarlas en la casa y además con esta maravilla que ellas nada, se presentan a hacer los exámenes y ya está. Y cuántas cosas hay y todo lo que se pudiera hacer. Bueno, pues si a alguien le interesa y ustedes están viendo determinadas cosas en los colegios que no les gustan y que a tantos no nos gustan lo que pasa, bueno, pues esta es una opción para, ah, que la mamá tiene que trabajar para pagar la escuela de los hijos. Mamacita, vete, deja de trabajar, te ahorras las colegiaturas carísimas o bueno, o regular y les das tú la clase a tus hijos todas las mañanas. Por ejemplo, también hay mamás que lo pueden hacer en la tarde, pero me parece una idea maravillosa. Vamos a seguir platicando de esto y las experiencias que se han tenido sobre este método de verdad padrísimo. Bueno, y ahora hay una noticia que me encantó. Ya nos habían dicho que ya tenía Twitter el Papa, pero no, no era así, no era tan así que tuviera él su propio Twitter. Bueno, pues, como al Papa le encantan las redes sociales, se anunció que el próximo lunes, 3 de diciembre, que por cierto es día de San Francisco, Javier, los responsables de la comunicación del Vaticano informarán sobre la presencia del Papa en Twitter y sobre las nuevas estrategias de comunicación del Vaticano en los nuevos medios de comunicación. El Papa ya publicó un primer mensaje en Twitter que decía, este es el que les decía que ya habíamos dicho, queridos amigos, acabo de lanzar News Va, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, con mis oraciones y bendiciones, Benedicto XVI. Esto fue en junio de 2011 y lo hizo desde la cuenta oficial del nuevo portal informativo del Vaticano. Pero unos meses después, en su mensaje, con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa volvió a hablar de Twitter. En su escrito afirma, la esencialidad de breves mensajes, a menudo no más extensos que un versículo de la Biblia, permite también formular pensamientos profundos. Así que nos avisan que a partir del 3 de diciembre el Papa tiene Twitter. ¡Qué padre! Oigan, si no saben manejar Twitter, ya métanse. Si ya prendieron Face, muchos, arriesguense con Twitter. Poco a poquito lo van a ir agarrando el modo y les va a encantar. Y bueno, y vamos a seguir al Papa, ¿no? Se puede responder. No sé cómo va a manejar el Vaticano esto porque va a ser maravilloso. No sé si va a ser en latín, va a ser en diferentes idiomas. Pues ya veremos el 3 de diciembre, pero yo estoy puesta para que en cuanto pongan el Twitter del Papa, inmediatamente le voy a poner Seguir. Bueno. Oigan, hay una escritora española que me encanta, me encanta, me encanta, porque ella además ya era famosa antes de su conversión, ya era una escritora de bestsellers y ella dio su testimonio, incluso también lo dio para María Visión España, lo pueden buscar en internet, que por cierto la grabó mi yerno. Bueno, María Vallejo Nájera, que es la autora de la que les estoy hablando, que tuvo una conversión profundísima en Međugorje, ha escrito un nuevo libro que se llama Cielo e Infierno, Verdades de Dios, publicado por la editorial Libros Libres en España. Es el nuevo libro de la escritora madrileña, una obra llena de historias apasionantes sobre la presencia del más allá en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver este video que preparó María Vallejo Nájera sobre su nuevo libro. Al final van a ver ustedes su página web. Ahí pueden ustedes entrar y ver la posibilidad de adquirir el libro porque está en España. Ojalá que María, que tenga mucho éxito el libro y que pronto llegue acá a México, pero por lo pronto yo supongo que se puede comprar a través de su página, mandando tanto el costo del libro como el costo del envío, que es medio carito, pero vale la pena. Vamos a ver el video que preparó María. Este libro es, con diferencia, el libro que más me ha costado escribir. Es un tema tan aterrador y tan problemático que me ha exigido muchos años de estudio y casi un año de trabajo para ponerlo en letra y que pueda llegar al lector. Quizá el gran triunfo del demonio en nuestros días, de su real existencia, es que el mundo crea que no existe. Este ha sido su mayor trampa. Muchos jóvenes, incluso muchos sacerdotes, les cuesta creer en la verdadera existencia del demonio, pero es un ser real. Desgraciadamente, el católico de hoy en día desconoce mucho lo que es la figura del demonio y la figura del infierno. Ha habido una tendencia dentro de la iglesia a hablar poco de estos temas, temas desagradables, que no gustan, que no atraen. Sin embargo, es una realidad. Y es el momento de los laicos. Tenemos como laicos que ayudar a los sacerdotes, a la iglesia, al Papa Benedicto XVI, a gritar la verdad al mundo. El lector en este libro va a encontrar muchas sorpresas. Casos reales, personas que me han contado su experiencia, que han vivido el cielo, que han vivido el mundo.